Hola a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Dazwan's Warfare, estamos aquí con dos amigos Jose Knight que está aquí mismo con nosotros y machaca cráneos y bueno pues como podéis ver ya se sabe que sabéis lo que es el infectado y bueno pues espero que no me toque serlo porque no me gusta nada, vale, le ha tocado ahí a uno y bueno vamos a estar campeando por aquí todo el rato y cuando venga pues evidentemente lo mataremos no vamos a estar ahí dejándonos que los mate y bueno pues aquí tenemos a nuestro amigo un poquito campeón la verdad solo un poquito y bueno pues vamos a ver aquí a ver si no nos matan no sé si lo he visto a ese vale está ahí subiendo uno para arriba, no puede más pero bueno vamos a dejar que diga su vida vamos a ver vamos a ver si podemos subir vamos a ver si podemos subir por lo menos vale no no sé por qué no vienen pero bueno vamos a ver tío vale es uno del nivel 38 a ver vamos a ir por aquí es que tío ¿dónde está el...? vamos a mirar por ahí no no está ahí, está ahí, está aquí vale lo matamos perfecto vamos a ponernos aquí el escudita vale vale vamos a dejarnos que nos mate un poco vamos a ver no tío no lo mates macho tonto eres que me mate tío vale vale ya le han matado a uno entonces ya ya no nos dejamos que nos maten es que no viene nadie tío vale acabamos de ver a ese si, 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 si vale, vale, vale vale, vale sal ya tío que sé que quieres tía madre mía madre mía no sé cómo está ahí ese pavo vale lo matamos vale nos lo cargamos a este también vale tío y nos matan y nos matan madre mía vale el matakir ahí el matakarán y hostia no se ha matado tío vale vamos a intentar matarle madre mía vale le ha matado yo creo que el salmera y bueno bastante lo hemos pasado bastante bien esto es para divertirse el infectado y bueno pues espero que os haya gustado darle a like y suscribiros si no lo estáis hasta la próxima adiós